Ya estamos en modo grabación. Bienvenida, semana número 7. Han transcurrido 6 reuniones de día martes entre las 7.30 y las 10.30, en las cuales hemos podido conocernos, lo principal de actuar y conversar sobre el marketing. Al tener esta conversación hemos encontrado varios puntos que son latentes, que no pueden ser adaptados sino por la práctica, que el marketing es una filosofía de vida, que uno se despierta y tiene que encender ese switch de lo voy a adoptar como parte de mi vida organizacional y eso es fundamental, la actitud que podamos tener. Para que nuestra actitud sea total, los invito a reflexionar y agradecer a Dios como lo hacemos cada día martes. Por la vida, por la salud de cada uno de nosotros y de nuestras familias. Así sea, con la gratitud y vida. El día de hoy, la semana número 7, tenemos la participación del equipo número 7 con la exposición del tema Marketing Mix y el partidionaje del equipo número 12. El equipo número 7, que son los expositores, está integrado por Canales, por Canales, por Canales, por Medina, por Monroy. Entonces, a los últimos tres citados, les cedo la palabra para que puedan proceder con nuestros actividad de tomar asistencia. Adelante, colegas. Canales. Estamos presentes. Muy buenas tardes a todos. Vamos a pasar a tomar la asistencia. Por favor, todos estén atentos y escuchen con atención sus nombres, que no se va a volver a repetir. La dinámica es que todos deben decir un plato de comida, no pueden decir arroz con huevo, arroz con pollo, y repetir lo mismo. Muy bien. Ceviche. Amable Gutiérrez. Amable Gutiérrez. Canales, Bustinza Lentejas Castillo, Larte Lomo Saltado Camalaime Sapa de queso Centeno, Quispe Arroz con Pato Centeno, Quispe, Grace Chicharán de Chancho Chaucayanqui, Calderón Pachamanca Sejuro, Barca Tayarines de la Huancaína Consacase Estofado Indesa Velázquez Caucao Fernández Salas Fernández Salas Flores Cahui Gil Oruem Chipe de Camarones Guamaní, Quispe Huacutacu Pon, Serrano Chicharrón Colegas Chicharrón Chicharrón Juanes Leguía Granda Tacacho Concesino Machaca Alcahuamaní Carapultra Mamani Benavente Arroz con Marisco Medina Varas Medina Varas Medina Varas Monroy Mendoza Caigo Caigo Rellena Oya Chica Calcino Oya Chica Calcino Paco González Adobo Pañura Vargas Curé de Papa Parillo Supo Cuy Chacau Pastor Cerrón Teorines ¿Qué? Ya ha repetido, Teorín No 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 lo han dicho Pastor Cerrón Tallarines Ya han dicho Tallarines Colegas Ya estoy llevando La cuenta No lo han dicho Han dicho Tallarines A la huancaina No Tallarines Sí tomó En cuenta Ajá Trajoles Pérez Sentón Pollo Alcillao Pinto Granda Ceviche Pescado Pozo Chuchullo Ají De Gallina Ya han dicho Ají De Gallina Colegas Escabeche Pucho Pineda Rocoto Relleno Quispe Ixuta Choca Frita Rafael Flores Oyukito Con Carne Riega Suri Juane Peruano Salazar Calderón Tarántula Frita Salazar Villanueva Arra Chaupa Samata Chumbilla Kevin Kevin Samata Suni Guayua Pachamanca Ya han dicho eso colega Takutaku También Agüerito Tito Apasa Arrasa la Cubana Velázquez Fernández Velázquez Fernández Veliz Álvarez Causa Rellena Vilca Quispe Matasca Listo Hemos culminado con la asistencia Disculpe Buenos días He tenido falle de cerré No he podido conectarme Recién Me ha aparecido Fernández Alas El Somarco Tiene que decir Algún plato Sancochado Sancochado ¿Qué contiene Sancochado A ver Los tres Los tres tipos de carne Colega El pollo Chancho No pollo Res Bueno Yo soy vegetariano Descartemos los tipos de chancho Además de carnes Además ¿Qué contiene? Es un caldo Es un caldo De tres tipos de carne Es un caldo Con Hay una hierba Creo que Col La col A mí me gusta mucho la col Bueno Muchas gracias Pónganle asistencia Al señor Fernández Gracias colega En El transcurso Del Del Curso Es decir Al final En la etapa de consolidación El grupo número 12 Me Quitará Quienes han faltado Y si se han reintegrado Se les tiene que aceptar Porque no sabemos Si fue conexión Fue Ociosidad Es decir Se quedaron dormidos O fue que Por falta de conexión No pudieron estar Hablando de conectividad Este Yo estoy utilizando Mi celular Exactamente Los datos de mi celular Para poder hacer esta clase Porque no hay internet En el sector de Arequita Donde yo vivo Entonces Este Si es factible Que sea Cuestión de conectividad A ver He visto que En el ejercicio Varios de ustedes Han estado medios Sonolientos Este Ha habido personas Que daban Nombres Que ya se habían repetido Y eso no No es bueno Porque el ejercicio Significa pues Despertar la mente Estar atentos Eso es bueno Además Escuchaba un teclado Parecía que estaban Escribiendo Los Los platos Que iban diciendo Vamos a Regalar El primer punto De la mañana A la persona Que sea Levantando la mano Nos diga Cinco platos Que han sido Mencionados Por sus compañeros Cladis Pozo Chuchullos La primera En levantar la mano Díganos Cinco platos En el caso Que no pueda Se le da un punto En contra ¿No? Adelante Sí Ya Tenía lentejas Lomo saltado Sopa de queso Caucao Y estofado Muy bien De esos cinco Que ha mencionado usted ¿Cuál es su preferido? El estofado Ya El estofado ¿En qué consiste? Más que todo Se puede Que es carne Zanahoria Estos Más Le falta Falta papita El de pollo Este Y su Zanahoria ¿No? Falta esa Su estofado La verdad Se ha cumplido Un punto Para la colega Chuchu Yo creo que era Sí Muy bien ¿Quién está poniendo puntos? Por favor Para interactuar Que nos diga su apellido Yo colega Canales Yo estoy anotando los puntos Muy bien Daniel Entonces Que no se te pase ninguno Sí colega Después nos reclamen Al final Sí A ver Siguiente pregunta Por un punto Se bajen la mano Si fueran tan amables Para poder Concursar Ya Gracias por bajar la mano La siguiente pregunta Es Este La persona Que me pueda decir Tres platos Típicos De Camaná Ahí está El toque Arianna Ale Arianna Alejandra Arianna Alejandra Muy bien Adelante Tenemos El plato típico De Camaná En lo principal Es el ceviche Luego El chipe de camarones Tenemos Los tamales Con rellenitos ¿Cuántos platos más? Tres te pedimos Pero El ceviche Es más de lima El chipe de camarones Es bastante Día de quipa El tamalitos Vamos a hablar del tamalitos El tamal con rellenitas Ya está ¿Cómo se prepara eso? Ya El tamal es de maíz Que se echa con ají colorado Y puede rellenarse Con tiritas de pollo O de chancho Esa es tu preferencia Y con aceituna Se envuelve con cáscaras De De Hojas de plátano O si no Con cáscaras Del mismo maíz Y las rellenitas Son ¿Cómo se llama? Eso sí es Un poquito asquerosito De explicar Pero son El intestino De la vaca Relleno de arroz Con su sangrecita Y se parte De chancho ¿Qué tienen de diferencia Los tamalitos De Arequipa Con los de camaná Sí A ver ¿Qué tiene de diferencia? Porque también Son mucho más ricos Son más ricos Sí Y por ejemplo Los tamales de arequipa No tienen color En cambio Los de camaná Tienen así Su ají colorado Ahí Bien presente Muy bien Dame un nombre Perdón Un número Del 1 al 43 22 22 Un punto Para Ariadna Y el 22 Es Jonathan Medina Creo que no se encuentra No está presente Colega Muy bien Entonces pasamos Al 23 Monroy Mendoza Berchelli Presente colega Pues desde el grupo Expositor Sí colega Tiene derecho A participar También Bueno Monroy La pregunta Es la siguiente Este Ponga usted Un negocio De tamalitos Y haga usted El marketing De ese Pero no en Camaná Porque en Camaná Todo el mundo Conoce Sino En Arequipa Ya Digamos Que soy un empresario Ya Yo tengo dinero Ya Ejemplo nomás No se lo van a creer Y entonces Yo tengo un local Céntrico En Mercaderes En la primera cuadra De Mercaderes Ya Tengo una No sé qué hacer Yo ya soy mayor No quiero poner un negocio Entonces la contrata usted Para que usted ponga Un negocio De tamalitos Tamanitos Son especiales Este Su color Y son muy ricos Se nos ha dicho ¿No? Ya Entonces Yo como el capital Usted pone el negocio Y tiene que hacer El marketing O sea ¿Cómo difundimos En Maripita Que existen Los tamalitos Que son Que son ricos A ver Más que todo Yo me iría A lo que es La publicidad Los canales De radio Los anuncios Si es que Voy a poner un local Que sea un local Bien ambientado Que tenga Un nombre llamativo Y que la decoración Del local También vaya a ser Llamativa ¿No? Que esté al gusto Del cliente Y también se podría hacer Lo que son Primeramente En la inauguración Del local Puede haber Para Acomparar Gente A algún Sorteo Como mayormente Hacen También dar Muestras De los Tamales Que se van A vender Todo eso Es primeramente Para llamar La atención De los clientes Y de ahí Construyendo La popularidad Del negocio Gracias Berchely Nos has dado Una explicación Disculpa ¿No? Yo te voy a decir De comentario Como somos colegas No podemos decir Las verdades ¿No? Tengo la impresión De que nos has hablado Desde un punto de vista Pueblerino De una ciudad Pequeña Donde la gente Se conoce Por ejemplo El usar la radio Acá No sería muy efectivo Porque existen Muchísimas radios Y la mayor parte De gente No escucha tanto La radio O sea No llegaría A mucho público ¿Ya? En cambio En Camaná Yo sé Que el poder De la radio Si es Más influyente Digamos Una radio Llega A un Este 50% De la población En cambio En Arequipa Una radio Llegará Al 10% Y esto Si es que llega Al 10% De la población Entonces Ahí tienes Un enfoque Que tendrías Que comentar El hecho De gustar De poner No Todo es compensable Colegas No te preocupes Ya te he dicho Acá yo no tengo La razón Yo te estoy dando Mi punto de vista Y algunos otros Argumentos más Sobre el nombre La inauguración No pega mucho ¿No? Porque ¿Cuántas A ver ¿Cuántos habitantes Tiene Camaná? Camaná Sí Más de 30 mil ¿Qué dices eso? Más de 30 mil Habitantes Doctor Más de 30 mil 70 mil 50 Bueno Arequipa Está bordeando El millón Entonces Estamos Ante un Un mercado Distinto O será lo mismo Distinto ¿No? Bastante Distinto Habría que hacer Un estudio Del mercado De Quienes les gustan Los tamales A qué hora Se venden Los tamales Cosas por el estilo Todo esto Estamos hablando Es market Y a partir De las 8 Nos lo va a explicar Muy bien El grupo Número Este 7 Gracias Póngale un punto A la colega Creo que quería Hablar algo más Per Shelly Ah sí De que Usted dijo Que la población Es distinta Pero para iniciar El negocio Primeramente Tenemos que ver Cuál va a ser Nuestra segmenta En el mercado Y entonces El segmento En el mercado No va a abarcar A toda la población Por eso dije Que como un inicio Sería eso Enfocarnos En una parte De la población Para llamar la atención Y después que el negocio Vaya adquiriendo Más popularidad Muy bien ¿Qué cosa es Segmentación De mercado? Es Por ejemplo Cuando vamos a hacer Un emprendimiento Un negocio La empresa No puede Tiene que saber Exactamente Cuál es El mercado Cuál es A dónde Quiere Quiere que se dirijan Sus productos Eso tiene que tener Muy Muy En cuenta ¿No? ¿Qué cosa es Target? Target Ay profesor No me acuerdo Levanta la mano Señor De Nilsson Etiqueta Tengo entendido Que es etiqueta Leslie ¿Qué cosa es Target? Este tema Ya lo hemos hablado El público objetivo Por eso Correcto Leslie Un punto Para Para Leslie Y a Berchely También le tenían Que poner No recuerdo Su apellido Lo que pasa Es que tengo Monroy Mendoza Monroy Ya Miren Ya 7.54 Y la conversación Está muy buena ¿No es cierto? Porque así Habíamos podido hablar De chupo y camarones O quizás De Este Algún otro plato Típico De De Camaná Choca Creo Choca Alguien habló De choca Ese plato Para mí Es desconocido La choca Frita Choca Frita A ver ¿Qué cosa es la choca Frita? Brevi Por favor La choca Frita Es un ¿Cómo se llama? Es un ave Aquí Conocido Aquí en Tamaná Normalmente Se da en la Segurada ¿Qué cosa es Que contiene? Bueno Consiste ¿Me escuchan? Sí, Jamie Adelante Ya, es un ave Que Como se llama Lo fríe Prácticamente lo pelas Así como si fuera El pollo Algunos le sacan El pellejo Algunos lo fríen Así como está Con el pellejo Ah, choca Es una ave Así como La gación Así Ajá No tiene mucha carne Pero Es algo así como El cuy Su piel Su carne Ya está Ahí está Simplemente La acompaña La acompaña Con el arrocito Y de repente Con su papita frita Y su salada Criolla Normalmente ¿Y cómo cazan Las chocas? ¿O las crían? ¿Cómo? ¿Las cazan Las chocas O las crían? No, no, no Se cazan Normalmente Temporadas Febrero Marzo Que son las temporadas De cegada De arroz Y ahí es donde Aprovechan Los choceros Se le dicen A esas personas Que Se dedican A cazar chocas Los socios Muy bien Un punto para Jamie y Alex A ver Nos queda tiempo Para regalar un plato más Yo tengo Yo tengo un plato más A ver El plato que es Ceviche de carpa Ceviche de carpa No es muy conocido Pero Bueno La carpa está en las lagunas Que existen en Camaná ¿No? Que es como las tilapias Que le dicen A las más conocidas Como tilapias Y en Camaná Hay varios Es un pescado Rico Para Para hacer el ceviche Es también Reconocido Que es Plato típico De Camaná Bueno Un pescado Un poco espinoso Pero sí Es rico Y bueno Son los mismos Heredientes Del mismo Del mismo Ceviche Agilimo Cebolla Limón Ajo Sal Pimiel Ajo Sal Y un poco Y enomoto Distante Y delicioso Perfecto Muchas gracias Un punto para el colega Celso ¿Cómo apellida? Fernández Sal Celso Fernández A ver Colegas Este El ceviche Es mi plato preferido Y mis Mi familia Toda mi familia A través del cumpleaños De mi hijo Se han ido A pasar unos días Al folga Entonces me he quedado solo Desde hace tres días Porque yo tengo Un doctorado Que estoy dictando El sábado y domingo Y los tres últimos días Me han inventado Con ceviche Para que vean Cómo es mi plato Preferido Si yo tengo que comprar Y tengo que ir A un restaurante Yo siempre prefiero Eso Y no me canso De comprar En fin Ya conocen Algo más de mí Siete cincuenta y ocho Se va preparando El equipo Número Siete Hoy día Tienen la responsabilidad De explicarnos La clase principal De todo el curso Se llama Marketing Mix Un punto Regalaremos A la persona Que nos diga Cinco platos Que no hayan sido Mencionados A ver Juan Frank Si este No fueron Mencionados La sopa De quinoa El frito Trujillo El locuro El locuro Limeño La carne De alpaca Y el trito De pescado Ajá El locuro ¿No? Un plato muy bien ¿Cuál fue el segundo? No lo escuché muy bien Fue el frito Trujillo Trujillo Frito Trujillo Sí, es muy rico Yo tengo oportunidad De viajar bastante Por esta profesión De dictar conferencias Podría decir Que me conozco Todo el Perú Y en todos sitios Se cocina rico No hay que solo En Arequipa O solo en Camaná En todos sitios Uno encuentra Un plato especial Algo rico Que comer Y la comida Es algo muy agradable Entonces un punto Para Juan Francisco Y ya Teniendo Solo segundos ¿Cuándo es la capisca? Capisca Lo dejamos Quiero para La parte de la De la siguiente etapa Es las ocho en punto Y no quiero quitarles Los segundos Ya lo mencionamos Por favor me haces recordar Equipo número siete Que por favor Proceda con su exposición Puede compartir pantalla Ya corre el tiempo Buen día colega Buenos días ¿Qué más? Es un número El número siete El cual está confirmado Con los colegas Con Serrano y Lujo El cabrón Es un buen Que me dice Habla Isabel Nosotros vamos a hablar El día de hoy Por el marketing El marketing El marketing Bueno Apareció por primera vez En la obra De Tech Con usted Los marketing En 1948 Por el teórico Le Borde Profesor de marketing Y financiera En la escuela De negocios De Jard Dijo que se inspiró En una investigación De bienes Que describía El papel Del responsable De marketing Como un Mestrador De ingredientes Y propone En esa fase Una lista De dos elementos Del marketing Industrial El marketing Y las cuatro P's Del marketing Suelen utilizarse Para expresar Y que se vea Aunque no sean Verdaderos Sinónimos El marketing Es un concepto Que describe En las diferentes Etapas Y decisiones Que las empresas De sellos Hacen a lo largo Del proceso De entrada En el mercado Sin producto O servicio Mientras que el modelo De las cuatro P's Es una forma Posiblemente La más conocida De definir El marketing MIS Siguiente Por favor Definición del modelo Bueno El marketing MIS Es un contexto De marketing Que recoge Todas las herramientas A disposición De los marketing Para desarrollar Acciones Eficientes De alcanzar Suscriptivos De penetración Y de venta En el mercado Objetivo En la actualidad El cliente Dicta las normas Por tanto La perspectiva Del marketing MIS Que tiene Que planear Desde la última De la demanda El marketing MIS Aparece Cuando observamos Un claro aumento Del consumo Durante los 30 Gloriosos Así Asistimos A una explosión Del consumo En masa Hasta entonces El marketing Se había contenido Como comprender Las preferencias Y comportamientos Del consumidor Con la llegada Del marketing MIS Ya es posible Aumentar Una visión General Del lanzamiento Al mercado De un producto Particular Aunque se le atribuye La teoría De Mr. Carty Que identificó Las cuatro P's Este se inspiró En la realidad De la lista Atrasada Por Nate Borden De concept Of marketing MIS El profesor Reconoce además Que influyeron Las investigaciones De su asociado James Que describe El papel Del responsable De marketing Como un mezclador De ingredientes Más tarde Phyllis Kotler Nació En 1931 El padre Del marketing Moderno Retoma el concepto De las cuatro P's Y propone Una actualización En su obra Más conocida Llamada Marketing Magnetic Con la colaboración De Kevin Keller No todos los autores Están de acuerdo En la naturaleza De los elementos Del marketing MIS Siguiente Por favor Aunque Nate Borden Aclara Hablara De procesos Hoy en día Se prefieren Los términos Parámetros Herramientas O instrumentos La lista De Nate Borden Está compuesta De dos elementos Del marketing MIS Que el marketer Debe tener en cuenta Que es el producto El precio La marca Los canales De distribución La venta personal Que es cara a cara La publicidad Las promociones El envoltorio El escaparate El servicio La manipulación física Siguiente Mr. Carter Propone Agrupar Estas variables En cuatro categorías O cuatro Palancas De acción Que es el producto El precio La posición Y la promoción Profundizando Profundizando más Sobre las cuatro P's Del marketing Mix Que hemos visto En la anterior Diapositiva Tenemos como primer Punto El producto El producto Es la oferta Con que una compañía Satisface una necesidad Como todos Aquellos elementos O servicios Suplementarios A ese producto En sí Estos elementos Pueden ser Embalaje Atención al cliente Garantía O etcétera Como segundo punto Tenemos El precio Desde el punto De vista Del marketing El precio Es el dinero U otras consideraciones Que pueden ser Bienes y servicios Que se intercambian Por la propiedad O uso De un bien O de un servicio Como tercer punto Tenemos la posición El posicionamiento Se refiere Al lugar que ocupa Un producto O una marca Según que Según las percepciones De los consumidores Con relación A otros productos O marcas Competitivos O a un producto ideal Como última P Tenemos la promoción La promoción Es la cuarta herramienta Del marketing Leaks Incluye Las distintas Actividades Que desarrollan Las empresas Para comunicar Los méritos De sus productos Y para persuadir A su público Objetivo Para que compren Para Ricardo Romero El autor Del libro Marketing La promoción Es el componente Que se utiliza Para persuadir E informar Al mercado Sobre los productos De una empresa Vamos a pasar A lo que son Los objetivos Del marketing Mix El marketing Mix Es una estrategia De carácter Generalista Que tiene Una serie De objetivos Y cuenta Con notables Ventajas Para las empresas Como primer Objetivo Tenemos Promover La marca Entre nuevos Usuarios Una de las Ventajas Del marketing Mix Es que permite Implementar Las estrategias Necesarias Para poder Dar a conocer Un producto O servicio A nuevos Consumidores Antes de Implementar Una campaña Es necesario Utilizar Un Realizar Un estudio De mercado Por otro lado Una vez que la campaña Se haya puesto en marcha Hay que aplicar Herramientas de medición Para analizar Los resultados Y para poder Así comprobar Si la entrada En el nuevo mercado Ha sido rentable O puede seguir Siendo a un largo Plazo Otro de los Objetivos Es aumentar La cuota De mercado Uno de los Objetivos Del marketing Mix Es estudiar La posición De la marca En un mercado Concreto Respecto A qué Respecto A la competencia Que haya En esto En base A este análisis Se pueden Diseñar Estrategias Para mejorar Este posicionamiento La meta No tiene por qué Ser convertirse En el líder Del sector Sino Sino También Encontrar Nichos De mercados Para que Contribuyan A mejorar Los resultados Actuales De la empresa Otro objetivo Es también Promocionar Un nuevo Producto A veces Aunque la marca Ya tenga Una posición De liderazgo En el mercado Resulta complicado Lanzar nuevos Productos O nuevos Servicios Sobre todo Si son Novedosos O no Son Lo que El usuario Espera Desde un Principio En este Sentido El empleo Del marketing Mix Ayuda A definir Las variables Necesarias Para poder Conseguir La aceptación De este Nuevo Producto Entre el Público Otro Objetivo Es también Optimizar El ROI Gracias Al marketing Mix Se puede Optimizar El retorno De la inversión Es decir Uno de Sus objetivos Es obtener El mayor Beneficio Posible Respecto A una inversión Realizada Gracias A los programas Y software Que se emplean En el marketing Digital Hoy en día Resulta muy sencillo Establecer métricas Para poder Comprobar Si la estrategia Está dando Los resultados Que se esperaba O no Otro objetivo Es aumentar Los beneficios Siguiendo Con lo del ROI El marketing Mix Se centra En mejorar Los resultados Operativos De una empresa Las tácticas Elegidas Pueden ir Orientadas Tanto a reducir Costes Como aumentar Las ventas O ambas Otro objetivo Es también Incrementar El ratio De conversiones El embudo De compra Es una Representación Gráfica Que hace Referencia A la diferencia Entre los usuarios Que reciben Un gran impacto Publicitario Respecto A los que Terminan Comprando El producto Hasta el momento De efectuar La compra Los usuarios Pasan por Diferentes Etapas Por el embudo De conversión Primero Darse cuenta Segundo El interés Tercero La investigación Sobre el producto Y el cuarto Es la acción Cinco minutos Para la parte Práctica De nada Sirve impactar A un gran Número de usuarios Si luego Ninguno Se convierte En un comprador Con el marketing Mix Se puede analizar En qué parte Del proceso Se está fallando Y Al darnos cuenta De esto Podemos elaborar Las medidas Adecuadas Para poder Dar una solución Y mejorar Esta tasa De conversión De acuerdo A cómo Vayan los resultados Otro objetivo Y el último Es Fidelizar clientes Sabían Mucho más Barato Y sencillo Venderle A un cliente Fiel Que conseguir Un cliente Nuevo Otro De los objetivos Del marketing Mix Es conseguir Clientes Recurrentes A través De prácticas Que aumenten Tanto su Satisfacción Como también La identificación Con la marca Por ejemplo Un método Habitual Son los Descuentos O las Promociones Especiales Seguir muy Lejos Por ejemplo En Shabas Falabela Cada vez Que entramos Creo que Nunca Están sin Descuentos Siempre hay Descuentos Ya sea Del 20% El 10% Dos por uno Y entonces Aunque La baja De precio No sea Mucha El simple Hecho De ver El descuento La promoción El cartel Hace que Tú Creas Que necesitas Comprar Y de alguna Otra manera Te induce A eso Ahora damos inicio Al caso práctico El caso práctico Vamos a hablar De una de las marcas Más importantes En este caso Disney Bueno Si hablamos de Disney Lo primero que se nos va a venir a la mente Son los productos Autovisuales En especial Lo que son las películas De animación Como por ejemplo Mickey Mouse La Sirenita Frozen Star Wars Y entre muchas Que sin embargo Gracias a ello Se ha conseguido Lo que es Comercializar Una enorme variedad De productos Que están asociados Generalmente Estos están Orientados A lo que es El público infantil O adolescente Porque a través de ellos Se han creado Videojuegos Juguetes Peluches Ropa Y todo tipo De lo que está relacionado A sus películas Una de las estrategias De los precios De Disney Que tiene Se basa en ofrecer Lo que son Productos A un precio Asequible ¿Qué quiere decir Asequible? O sea Que pueden comprarse O pagarse Y a lo peruano Lo diríamos No tan caro Ni tan barato O sea Y la posibilidad De que tienen Estos productos Es que Tengan un precio Algo superior A lo que es La competencia Pero Le viene dando Lo que es El valor agregado De la marca ¿No? Cuando uno Tiene un peluche Dice Pues es de Disney Y de Disney Entonces Eso es una De las estrategias Que hace El marketing mix En esta empresa Por otro lado Tenemos lo que es La distribución O emplazamiento De los productos De Disney O sea Este tipo De productos Llega A todo tipo De establecimientos O sea Prácticamente En cualquier rincón Del planeta Entonces No se limita A promocionar Su producto En sus tiendas Propias ¿No? Sino que Se puede vender Estos en jugueterías En tiendas de ropas En supermercados Y en muchas plataformas ¿No? Incluso También se ven En algunos parques De atracciones En los países Bueno Respecto a la promoción Que hace Disney También Este está presente En todo tipo De canales Y realiza Lo que son Importantes desembolsos Para mantener Así su posición De liderazgo Dentro del mercado Una de sus Grandes ventajas Es que sus películas Ya pues son Un medio de promoción ¿No? De sí mismas Con el claro Ejemplo De lo que es Este Star Wars ¿No? Lo que últimamente Ha adquirido Esta compañía Bueno Si bien sabemos La magia de Disney Atrae a millones De personas De todo el mundo Y los convierte En fanáticos Y fieles seguidores De su marca Todo empieza En la universidad De Disney Donde se inculca A los empleados Que el liderazgo Empieza por el respeto A todas las personas Y donde se enseñan Estrategias Para mejorar Como persona Como profesional Y como compañía Una frase De Walt Disney Es pregúntate Si lo que estás Haciendo hoy Te acerca Al lugar En el que quieres Estar mandando También Disney Presenta una filosofía Que dice No es magia Lo que hace Que todo funcione Sino Que es nuestro modo De trabajar Lo que origina La magia Bueno Disney Tiene Objetivos claros Que es hacer feliz A la gente Que no hay nada Como el mundo De Disney Para satisfacer Al cliente Haciendo que su Estancia sea agradable Divertida Placentera Y mágica No importa De donde venga El idioma que hablen O la cultura que tengan Dan formación A sus empleados Que la empresa Transmite A sus empleados Altos valores Corporativos Y trabajo en equipo Tienen una universidad Propia La universidad Se encarga De formar A sus empleados Y que se sientan Como si fueran Socios Del creador Del reino De Disney Ofrecen espectáculos Y entretenimiento En Disney Todo es espectáculo Incluso Los empleados De limpieza Hacen su trabajo Todo el día Pasando a desapercibidos Y disfrazando Los contenedores De figuritas De cuentas Ya Un expresidente Ejecutivo De operaciones De Walt Disney Sacó un libro Donde decía Ponga magia En su empresa Y en esta Ha descrito Una de las Miles de estrategias Que desarrolla Disney Entre ellas Tenemos que Todo el mundo Es importante O sea Esto se traduce A lo que es Respetar Apreciar Y avalorar A todos Y esto es Fundamental Para iniciar Cualquier tipo De relación O sea Cómo te comunicas Con tus compañeros Tus empleados Proveedores Clientes Y tú Qué haces Para demostrarle Que son importantes Y que sin ellos El negocio Sería posible Se practica También mucho Lo que es La escucha activa O sea Que permite Que estas personas Expresen Lo que sienten Y si eres Asertivo Para decir Lo que piensas Con respeto Y sin ofender Y tampoco Sin criticar También dice De que rompe Moldes O sea Reinventa tu negocio O sea Si es que Te adaptas Con facilidad Al cambio O sea Esta condición Es elemental Para hacer crecer Lo que es un negocio Ser creativo Romper los moldes Lo establecido Lo conocido O sea De no hacerlo Vas a aburrir A tus clientes Entonces Algunas preguntas Que nos hacemos Es ¿Por qué contratarte A comprar tus servicios Si mi vecino De repente Ofrece el mismo servicio Entonces No hay que tener miedo A correr riesgos Entonces Otra Es de que Haz de tus empleados La marca La imagen Que la gente Tenga de tu empresa Es lo que van a mostrar Tus empleados O sea Así que No hay que pasar por alto Esta recomendación Que nos dan Porque No solamente Vas a buscar Gente Altamente capacitada Sino personas Con dotes De comunicación De empatía Y con orientación Al cliente Que es fundamental Otra estrategia Que nos dice Es que Haz magia Con el entrenamiento ¿Qué quiere decir? O sea Tienes que Que ofrecer A tus empleados La formación De Para que Refuercen sus habilidades O sea Esto se debe reforzar Dándoles Responsabilidad Crear magia Con la formación Define lo que es Una clara misión O sea Crear Momentos mágicos Tener bastante Comunicación Y enseñando Siempre Con el ejemplo ¿No? Otro es De que Evitar los trastornos O sea Es posible Tenerlo todo Controlado Y evitar Que surjan Imprevistos En estas situaciones Lo que se tiene que buscar Son soluciones O sea Se tiene que tomar En cuenta Las ideas Entre empleados Para así Encontrar las soluciones Más rápidas ¿No? Escuchar a los clientes Y empleados Antes de emitir juicios Ya que se pueden Evaluar Los cambios Se puede Promover Lo que es el crecimiento Para esta empresa Perfeccionando Lo que son Sus procesos Dentro de ellos También dice Averigua la verdad O sea Cualquiera que sea Trabajo Si aspiras A ser realmente Un gran líder Tienes que conocer Todos los hechos relativos Que la empresa tiene Para ello Por ejemplo Un gerente Tiene que salir De su espacio De su despacho ¿No? Tiene que conectar Con sus empleados Con los clientes Entonces Para así Hacer accesible Para que confíen en ti Luego dice Que utiliza Combustible Gratis Entonces Esto Básicamente Se trata En lo que es Usar tus energías Para tus propios empleados Ya que según Esa del pelotón O sea En estos tiempos Que se dan cambios Constantes De estar Al día a día Es vital Para tener una supervivencia Dentro de un negocio ¿No? O sea Absorber conocimientos ¿Qué quiere decir? Aprender de los mejores ¿Ya? Si no De tus competidores Si no Los competidores Te van a absorber Y los clientes Te van a abandonar Por tanto Esto debe ser Voraz En la adquisición De conocimientos Prestar atención A todo lo que puede suceder A tu alrededor O sea Ampliar Tu marco De referencia Consolidar Lo que es tu empresa Con formas modernas Obviamente Y mejorar Todas las cosas Que vamos a A presentar ¿No? Entonces Siempre hay que tener Esto de De preguntar A tus empleados A tus clientes ¿De qué manera Puede mejorar La empresa? ¿No? Dentro de otras De las miles De estrategias Que tiene Es vigila Lo que dices Y haces O sea Aquí Tienes que tener En cuenta De cuidar Tu reputación ¿Qué quiere decir? Si no la cuidas Vas a perder La confianza De todo lo que Se ha depositado En ti Y de la credibilidad De lo que Las personas Te siguen ¿No? Marcar Lo que son Los objetivos Ambiciosos Siempre Una persona Tiene que ser Positiva Y sobre todo Muy humilde ¿No? Para si De esta manera Van a desarrollar Sus actividades Con mucha pasión Lo que la gente Sigue Es a personas Apasionadas ¿No? Por las que Se sientan Contagiadas Si no persigues Tus objetivos Con pasión No vas a tener Seguidores Entonces Siempre hay que Hacernos una pregunta ¿No? ¿Te apasiona Tu trabajo? ¿Sabes Contagiarlo A los demás? Entonces Una de las Otras de las De las últimas Ya casi Es una de Afianzar tu carácter ¿Qué quieres Hijo? Los grandes líderes No solamente Tienen Aptitudes Sino que Hay que tener Actitudes Y rasgos De cortamiento Sino que También vamos a tener Que irradiar Con este carácter ¿No? Como líderes Hay que tener Un código ético Y unos principios Bien definidos Y debemos estar Dispuestos A hacer Lo correcto Porque Los directivos Que humillan Maltratan E insultan A sus empleados Hacen daño No solamente A las empresas Sino al conjunto De sociedades ¿No? Entonces Hay que saber Procurar Que todos Sepamos Cuáles son Los principios Y hay que guiarnos Por ellos Otras de las De las Marcas Que también Tenemos Es Adidas Siguiente Adidas Tiene una Estrategia De productos Que está Enfocado En lo que son Básicamente Las prendas ¿No? Los accesorios De carácter deportivo Con especial Atención A las líneas De lo que son Las zapatillas ¿No? Y bueno Adidas tiene Unas marcas Una marca Asociada Con mucha Reputación También Que son Raybook ¿No? La que esto Va a permitir De Diversificar Los que son Sus productos Y de esta manera Llegar a más Usuarios Más clientes ¿No? En lo referente Al precio Adidas Opta Por una Estrategia Competitiva O sea Que es dirigida A clientes De clase Media Aunque también Este Tiene Productos Destinados A personas Con mayor Nivel Adquisitivo ¿No? Entonces Con esta Estrategia Adidas No busca Que sus Productos Sean Exclusivamente Para deportistas Élite ¿No? En este caso Sino que también Sean accesible A todo tipo De usuarios Entonces Respecto al Emplazamiento De Adidas Opta Por modelos De negocio O sea La distribución A través De sus propios Establecimientos Que tiene Y la venta Es en tiendas De multimarca ¿No? Como ya hemos visto En diferentes Moles De repente Acá también Acá en Camana Por ejemplo Las tiendas Que tenemos Con esta marca Es dentro Del megacentro ¿No? Entonces Para terminar La promoción Es uno de los aspectos En los que se centra ¿No? Gran parte De los esfuerzos Adidas Apuestan Por la publicidad O sea En todo tipo De medios Audiovisuales Lo hemos visto En comerciales En la tele En anuncios De YouTube Pero sobre todo Se enfoca En lo que es La televisión ¿No? Por donde invierte Muchísimo Muchísimo dinero En campañas Protagonizadas Por estrellas Del deporte ¿No? Hemos visto Muchísimos Deportistas Futbolistas Que ellos Prácticamente Son Como embajadores De su marca Y Mico Voy a comentarles Algunas estrategias De marketing Adidas Adidas ha utilizado Usado alguna controversia Y otros Que simplemente Son envidiados Por su calidad De juego Pero siguen Teniendo fanáticos Como Luis Suárez O James Rodríguez También Karim Karim Benzena Como resultado Se obtuvo Más de 29 millones De vistas En el video De YouTube Promocional Desde su lanzamiento Que fue El 19 de enero 2015 En el año 2014 Realizó una campaña Que lleva Por nombre El instinto Se hace cargo Aquí utilizaron Neuromarketing Esta fue Una campaña Lanzada En el Reino Unido A finales Del año 2014 Para alejarse De la fiebre El mundial De fútbol Pero Debido a su éxito Posteriormente Se hizo Global El objetivo Era lanzar El nuevo Calzado de fútbol Llamado Instinto Depredador Y como estrategia Adidas lanzó En Londres Un videojuego A escala Real En donde Los participantes Debían utilizar Su instinto Y sus habilidades Con el balón Para derrotar Al enemigo Que era Un robot homicida Esta activación Está relacionada Con el cerebro Reptiliano Ya que busca Un beneficio Inmediato Al intentar Cumplir un objetivo Los zapatos Son hechos Para tener Un mayor control En el campo De juego Por lo que La relación Con el instinto También está presente Ahí Se utilizaron Futbolistas Profesionales Como Oscar Y Mesut Ozil Como resultado Se obtuvo Que cientos De participantes En la activación Que fueron Más de 14 millones Se obtuvieron Más de 14 millones De vistas Al video de YouTube Y en el 2015 Hubo otra campaña Que lleva Por nombre Crea tu propio juego Esta campaña Estaba enfocada A motivar A la gente A que construya Su propia historia El objetivo Era lograr Inspirar A que los jugadores Creen su propio Estilo de juego Y no copien El de las estrellas Para que en un futuro Puedan competir Puedan competir Directamente Con sus ídolos Como estrategia Tuvieron como protagonista De la campaña Lionel Messi Pero junto con él También hubieron Otras estrellas De fútbol Como James O Muller Transmitieron Este comercial En más de 50 Países Alrededor De todo el mundo Como resultado Se obtuvo Más de 45 millones De vistas Al video de YouTube Disculpe Vamos a pasar A la parte Del debate Dejen de compartir Pantalla Por favor Ya Ahora los que tengan Preguntas Levanten la mano Cuando los llamen Apellidos y nombres Ya La colega Angie Bueno Se tiene que esperar Angie He sido la última En levantar la mano Voy a hacer La siguiente pregunta Acerca de Los objetivos En la parte Que dice El marketing De Embudo De compra ¿A qué se hace Referencia? Si me podrían dar Un ejemplo A eso Bueno Podrías volver A A A A Formular Tu pregunta Se te escuchó Entrecortado Ya Entrame aquí Pe Angie ¿A qué se hace Referencia el objetivo Del marketing Que dice El vudo De compra Si me podrían dar Un ejemplo Bueno Trata de Definir Los pasos Que tiene que dar Un usuario Para cumplir Con un objetivo Determinado Eso se suele usar Más en el marketing Digital Para poder Concretar Este La compra De un producto O servicio Algunas fases Podrían ser La adquisición La activación La retención La venta O la referencia Bien Ahora pasamos A la colega Rosnery A pedidos Y nombres Ya En la En la parte Donde hablan De las cuatro Pes de marketing Nos mencionaban Al producto Al precio Y a la promoción Y en el otro Era Este El Otro tenía que ser La plaza Pero nos hablaba De la posición ¿Por qué ¿Por qué Hay autores Que consideran A la posición En vez de la plaza Dentro de las cuatro Pes del marketing? Bueno Lo consideran El posicionamiento Porque esto Se refiere O sea Al lugar Que ocupa Un producto O marca O sea Según Lo que son Las percepciones De los consumidores Con relación A lo que son Los otros productos O las marcas Competitivos ¿No? A lo que es Un producto Ideal A eso se refiere Lo que es El posicionamiento Bien Pasamos Con la colega Leidy Mi nombre es Paco González Leidy Carol Mi pregunta es ¿A cuál De las Cuatro Componentes Del marketing Mix Crean Ustedes Que se debería Dar Mayor Énfasis O importancia En el análisis Del marketing Mix Considero Que al que Se le debería Dar mayor Énfasis Es al producto Ya que Lo que estamos Ofreciendo Y lo que vamos A ofrecer Al cliente Lo que va a satisfacer Sus necesidades ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bien Pasamos Con la colega María Elena Apellidos y nombres Soy Paniona Vargas María Elena Y mi pregunta es ¿Ustedes Cuales creen Que podrían ser Las desventajas Del marketing Mix ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Podría ser la falta de seriedad del personal en algunas empresas, ¿no? También la falta de seguridad en la prestación o capacitación de datos por algunas empresas también. Pasamos ahora a la colega Diana, apellidos y nombres. Los que ya han participado, por favor, bajen sus manos. Bien, mi apellido es Consa Cáceres Diana Carolina. Mi pregunta es la siguiente. ¿Ustedes consideran que un pequeño negocio que recién va a iniciar sería conveniente que aplique este tipo de marketing mix? Si la respuesta es sí, ¿me podrían dar un ejemplo? Y si la respuesta es no, ¿por qué no lo hacen? Ya, si hablamos de pequeños negocios, sí, sí podrían utilizar esto. ¿Por qué? Porque si un pequeño negocio comienza lanzando un producto, ¿no? Un producto es la oferta con que las personas vamos a tener y vamos a satisfacer esa necesidad, ¿no? Puede ser, por ejemplo, ropa, accesorios, infinidad de cosas. Ahora, el precio también es considerado. Porque en el punto de vista del marketing, el precio incluye lo que son los bienes y servicios. O sea, es lo que se va a intercambiar por la propia necesidad, ¿no? También lo que es la posición. O sea, si tú quieres que tu negocio sea elemental y tengas muchas ventas, tienes que tener una posición dentro del mercado y dentro de las personas del producto que vas a ofrecer. Y de las promociones también. ¿Por qué? Porque un negocio siempre llama la atención cuando hay promociones, ¿no? No te digo de que des tu producto a mitad de precio o a la mitad de lo que te ha costado. Uno tiene que ser inteligente. Uno tiene que saber cómo lanzar estas promociones. Entonces, y de esa manera vamos a persuadir al público, ¿no? Para que el público me compre. Entonces, por ejemplo, puedes poner un 2 por 1, pero siempre pensando en el precio justo, ¿no? Tampoco vas a lanzar, no sé, tienes un patalón que te cuesta 50 soles, no vas a lanzar 2 por 100 soles, ¿no? Entonces, hay que saber hacer este tipo de estrategias cuando uno emprende un pequeño negocio. Pero sí, yo considero que sí se puede utilizar estas 4 P's del marketing mix. Bien, pasamos al colega Juan, apellidos y nombres, por favor. Ya, este, Belis Álvarez Juan. Mi pregunta es, este, hablaron sobre las 4 P's en el marketing mix, este, sobre el precio, ¿no? Que es una de las 4 P's. Quisiera saber qué debe tomar en cuenta el ofertante o la empresa que ofrece sus productos para poner el precio a su producto, ¿no? Primero tiene que tener en cuenta el valor de lo que está ofreciendo, y es un producto o un servicio. Después, los gastos que tiene el vendedor, o sea, la empresa, para poder ofrecer este servicio. Y de ahí, agregarle el adicional, lo que vendría a ser su ganancia, ¿no? De acuerdo, primero recuperando todo lo que ha invertido. Bien, colega Juan, baja la mano. Ahora pasamos con la colega Jennifer, apellidos y nombres. Medina Angulo, Jennifer. Mi pregunta es, ¿por qué una empresa debería fidelizar a sus clientes? Y si ustedes consideran que esta podría traer alguna desventaja. Bueno, sí, yo considero que sí deberían fidelizar a sus clientes. Y, bueno, un programa de fidelización está basado en la acumulación de puntos para obtener premios por catálogo, por ejemplo. Algunas veces pierden lo atractivo de su acumulación, debido a que los clientes perciben que deben acumular demasiados puntos para obtener un regalo de reducido valor. Eso muchas veces hemos visto en los catálogos de Essica, de Eibon, ¿no? Más que todo que tienen que vender como 500 soles o más para un producto y te dan un premio, a veces el material no es bueno, o es simple, o lo encuentras a veces en otras tiendas, a un precio demasiado barato. Entonces, sería eso. Ahora pasamos a la colega Sara, apellidos y nombres. Parillo, supo, Sara. Bien, en la exposición mencionaron o hablaron sobre incrementar el ROI. Mi pregunta es, ¿de qué manera podrían incrementarlo? Mediante un ejemplo, ¿me podrían decir, por favor? Bueno, compañera. La importancia que tiene el ROI, el ROI te permite medir lo que son tus esfuerzos, ¿no? O sea, y no solamente de esta manera vas a saber si es que existe o va a existir una mejora, o si estás aplicando lo que es la estrategia adecuada, ¿no? Esto es más importante en lo que es el marketing digital o general, ¿no? Ya que esto se tiene que tomar como prioridad para así ver que, por ejemplo, el producto o la campaña que tú vas a lanzar, a simple vista, parecen ser exitosas, ¿no? Y al final, para ver si es que vamos a terminar en los resultados esperados de lo que vamos a tener. ¿De qué manera podemos identificar? O sea, tenemos que iniciar una campaña. Tiene que ser una campaña donde mida los objetivos. O sea, tiene que ser específico, tiene que ser medible, puede ser también alcanzable, ¿no? También es que se tiene que escoger claramente lo que son las metas. También se tiene que enfocar los esfuerzos que hace al público en el que te vas a enfocar, ¿no? O sea, a la audiencia correcta. Y para esto, para nosotros atraer clientes nuevos, ¿no? Bueno, también se tienen que realizar pruebas para lo que es, para identificar en sí las estrategias que se van a lanzar para tener este mayor resultado. Y bueno, sobre todo también tener una actitud de mejora constante, ¿no? Con los últimos minutos que quedan, le doy pase a la colega Heidi para que haga la última pregunta. Apellidos y nombres. Ya, Gil Orbe, Heidi Corali. Mi pregunta es, ¿qué empresas en Cámana utilizan el marketing mix y cómo identifican que estas empresas lo aplican? Actualmente, especialmente por estos tiempos que estamos viviendo todos de pandemia, vemos que casi todas, por no decir todas las empresas, utilizan el marketing digital. Vemos, ya que no podemos salir a la calle, o no es la frecuencia que era antes, vemos por las redes sociales, que es, al menos cada vez que nosotros entra en Facebook, les apuesto que muchas más que noticias o fotos de nuestros contactos son las publicaciones que hay en los grupos o en las páginas que seguimos sobre los productos que ofrecen, porque se venden de todo. O sea, entrando a las redes sociales, podemos encontrar desde ropa hasta una taza, absolutamente todo. Actualmente esto se ha vuelto muy común. Creo que ya todas las empresas utilizan lo que es el marketing digital. Bien, ya hemos concluido la parte del debate. Ahora le doy pase al colega Giovanni Esteban para empezar la parte crítica. Muchas gracias, apreciados colegas jueces. Saludo a los, en este caso, las expositoras que han tocado el tema principal del curso. Lo he dicho al principio, lo vuelvo a decir. Lo sigo sosteniendo. Este debería ser la cereza del pastel. Pero lamento de que el tema no haya sido tratado muy bien. También lamento que al final de la exposición ha habido varias personas que quedaron con la mano pendiente y que no pudieron preguntar. Y hubieron algunas preguntas que no estuvieron dentro del tema a tratar. Algunos se dispararon por otro lado y esas cosas no son convenientes. Así que, como yo comprendo, deduzco en forma personal que su participación no ha sido muy eficiente. Voy a tratar de aclarar para que los colegas que están aquí, que se han despertado a las 7 de la mañana, que han participado y que tienen el interés de acumular información del mar que les sea útil, yo voy a proceder a aclarar el asunto. Si un agricultor quiere ir al campo para sembrar, ¿qué necesita? Necesita una herramienta o varias herramientas. Si yo quiero remover la tierra para poner una semilla y que salga una planta, arroz, salga lo que sea, que yo estoy pretendiendo plantar para remover la tierra y no tengo bueyes, no tengo tractor, entonces una herramienta sería la pala. Entonces, podríamos decir que la pala es la herramienta del agricultor. Si una persona quiere escribir, es escritor, quiere escribir lo que piensa, lo que siente, su herramienta sería el lapicero, el lápiz. Imagínese que quiere escribir con un carbón. O sea, lo permite, ¿no? Pero no es tan eficiente como el lapicero. Imagínate que tú vas al campo y quieres plantar, quieres remover la tierra para plantar y comienzas a utilizar tus manos. Las manos son una herramienta. Pero te van a doler, se van a sangrar, no vas a poder hacerlo bien. ¿A dónde quiero llegar? Que cada ocupación necesita una herramienta adecuada. Entonces, llegamos al punto. ¿Cuál es la herramienta adecuada del marquetero? Y hemos dicho que el marquetero y el administrador son socios y muchas veces la misma persona. Entonces, ¿cuál es la herramienta del marquetero? Ahí nos quedamos pensando y decimos, pues, la pala no es. El lapicero no es. ¿Cuál es? Es el marketing mix. ¿Quién lo dice? Lo han dicho las expositoras. Lo estoy diciendo yo. Lo dice Philip Kotler. Lo dice cualquier persona, colegas. Cualquier persona. Yo tengo un conocido en Estados Unidos, el profesor Patricio Plazoles fue en mi promoción en la universidad. Él terminó su carrera, se fue a vivir a Estados Unidos, pues, familia de allá. Se convierte en docente de la universidad y enseña el curso de marketing. Yo también enseño el curso de marketing. Nos conversamos. Yo le pregunto, oye, ¿y cómo enseñan marketing allá en Estados Unidos? Y él me dice, estudiamos el marketing mix. Y él me pregunta, ¿y cómo hacen en Arequipa? Bueno, seguimos haciendo el marketing mix. O sea, el marketing mix es la herramienta. Ya es la pala del agricultor, es el lapicero del escritor. Es fundamental que ustedes sepan qué cosa es. Y, bueno, vamos a repetirlo. ¿Qué cosa es? Es un compuesto de cuatro palabras. Producto, precio, promoción y place, que es lugar. ¿No? Product se traduce como producto. Promotion es promoción. Price es precio. Y la última, o la más confusa, que inclusive ha sido preguntada, dice place. Place se traduce como lugar, que vendría a ser el mercado. Ya, ¿qué tiene que ver eso con el marketing? Tiene que ver muchísimo. O sea, si yo quiero hacer marketing, el producto que sea, tamalitos, o la choca, o si yo quiero vender pantalones, o quiero vender camisas, o quiero vender cascos, lo que quiera vender, yo tengo que conocer mi producto. Recuerden que producto significa producto físico y servicio también, sin blog. Entonces, para que yo haga un marketing de cualquier producto, yo, ¿qué tengo que hacer? Conocer mi producto. Yo debo conocer más mi producto que cualquier otra persona. O sea, si yo vendo zapatos, yo debo saber más de zapatos que todos los demás vendedores de zapatos y que todos los compradores de zapatos. Ahí hay un punto. Segundo punto. Dice, este, el precio. Yo debo de saber el precio. ¿Qué precio tengo que comercializar? ¿Recuerdan el ejemplo de Justin Bieber? Que eran muchachitas de 12 años, que no tenían dinero, sin embargo, la entrada costaba más de mil soles. ¿Por qué? Porque ellos sabían qué precio, cuál era el custiprecio para ponerlo. ¿Ya? Si yo vendo arroz en Camaná, o sea, hay mucha gente que vende arroz, obviamente el precio va a bajar. Pero si yo estoy en México, donde no hay arroz, ya, lamentablemente ustedes van a México, van a sufrir. Yo también. ¿Por qué? Porque en México no hay arroz. O sea, tú compras tu comida y te dan toda tu comida, todos tus platos, todo, que te sirven, no te sirven con arroz, porque es algo muy caro. Y si quieres es carísimo. Entonces, yo tengo que saber el precio. Ya, una cosa es vender arroz en Camaná, otra cosa es vender. O sea, en DF de México. Otro punto es la promoción. O sea, cómo yo promuevo de que la gente compre más determinado producto. Eso es la promoción. O sea, cómo lo incentivo. Cuando yo te digo, esta semana si compras una tarjeta de 10 soles, te triplico en tu celular. O sea, ¿qué te estoy diciendo? Esta semana compra. Si lo compras la próxima semana no te va a dar tres veces. O sea, eso es una promoción. ¿Sí? Y la última es el place o el lugar. Que no necesariamente es el último en orden. El lugar es donde lo voy a vender. Ya lo decíamos. O sea, yo puedo vender tamalitos en el mercado de Camaná o puedo vender en mercaderes. Entonces, el mismo producto y ya lo estoy vendiendo a distinto precio. Estoy combinando. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo para hacer marketing yo lo que tengo que saber son las cuatro cosas. Esas cuatro cosas tengo que entenderlas correctamente. Una vez que yo las conozco, hago lo que dice la palabra marketing mix. Mix significa mezcla. Entonces, yo mezclo esas cuatro cosas y sale un producto. Si yo quiero hacer un ceviche, a ver, ¿cuáles son los cuatro elementos principales? El pescado. El limón. Yo diría el rocote. Yo diría el apio. Podríamos decir el camote, pero el camote, colegas, hay algunos lugares donde te venden ceviche con papa. Podríamos decir la canchita, pero algunos te venden con otra cosa, con yuyo. En fin, ¿ya? Si dígame, creo que se acaba mi tiempo. Aún me queda cinco minutos, según yo. Si yo tengo cuatro cosas, ¿ya? Esas cuatro cosas para hacer ceviche las tengo que combinar y me sale un ceviche. Si fue rico. Si le agrego más limón, va a salir más rico o menos rico. Si le agrego menos pescado, etcétera. O sea, esa combinación es lo que me va a determinar la calidad del plato de ceviche. Ya que me estaba hablando de culinaria esta mañana. Igualmente, en el marketing tienes que combinar las cuatro cosas. Por eso se llama marketing mix. Mix significa mezcla. Si alguien quiere profundizar sobre este tema, existen otras herramientas. Como, por ejemplo, otros nombres de llamar a este marketing mix. También se le llama marketing de masas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo aplicas cuando quieres llegar a una gran masa. No es el marketing one to one que tú buscas a uno a uno. Sino cuando tú quieres llegar a una gran masa de público, aplicas el marketing mix. Por eso se llama el marketing de masas. Entonces, ahí miren, ya tenemos dos nombres. Un tercer nombre es el marketing de las cuatro P's. Entonces, si ustedes quieren profundizar y entran a internet, ponen marketing de masas, te va a venir esta información. O ponen marketing mix, ya lo que hemos visto, o marketing de las cuatro P's. Bastante conocido. ¿Sí? Entonces, yo quiero pensar que con esto estamos aclarando el tema. Bueno, con respecto a la práctica que han realizado las colegas, no ha sido una práctica. Sino ha sido una interpretación de lo que hace Disney, de lo que hace la casa de artículos deportivos. Una práctica es cuando yo hago. O sea, si yo te digo cómo es la cosa, simplemente estás escuchando. Hay que hacer. Cuando uno hace, es mejor. Yo creo que en el tiempo que nos queda de extensión, les voy a proponer un trabajito para que ustedes hagan una práctica. Y quizás con eso sea la posibilidad de entender más. El tema del marketing mix tiene que ver con su significado en inglés. Y alguna pregunta por ahí que quedó suelta y que creo que sí merece ser contestada, es las desventajas. Alguien preguntó si tenía desventajas. En efecto, el marketing mix tiene desventajas. Y cuáles serían de que al ser masivo, por eso es que se llama marketing de masas, puede no focalizarse en algunos productos. Por ejemplo, si yo vendo perfumes, no puedo venderlo en forma de masa. ¿Por qué? Porque el perfume es preferido por ciertas personas. Si yo pierdo, viendo piedras preciosas, vendo anillos de compromiso, etc. Hay muchos productos que yo puedo hacer. Yo no puedo vender vestidos en forma masiva. ¿Por qué razón? Porque no todas las mujeres tienen el mismo cuerpo, tienen la misma intención. No todas quieren ponerse, digamos, si es que es un vestido mini falda. A no todas las muchachas les gusta, ¿no es cierto? Entonces, si yo hago eso, entro a tallar en ese rubro de que no puedo hacerlo en forma generalizada. Ya, con los dos minutos que me quedan de exposición, voy a compartirles y ustedes ya me dirán si prefieren que lo complete en la media hora. Esta información, que la vamos a pasar rápido porque solo me ya me quedó un minuto. que es sobre el marketing mix, ¿no? Las cuatro P's, fíjense que marketing mix, cuatro P's o marketing de masas, ahí que tiene cuatro nombres, ¿no? Avanzamos este, el raudo. También podemos ver qué hace cada una. Y todo en inglés porque es en inglés. El marketing relacional, que tiene que ver con las cuatro C's, es otra herramienta del marketing. Aquí tenemos el marketing de masas, las cuatro P's, con el marketing relacional, las cuatro C's, que es un diálogo. Eso podríamos verlo en un instante más. Y quizás este más, el de las siete P's. Acá está, producto, place, price, promotion. Son las cuatro P's, pero se agregan tres más, que deberían ser people, que significa gente, process, que significa el proceso, o physical environment, que lo traducen como marcar o hacer la diferencia. De estas cosas podríamos nosotros aprender, podríamos estudiar, debatir, ya ha cumplido la hora. Y yo voy concluida mi intervención, dejo en la luz la palabra primero a la juez, para que nos dé un resumen de los minutos, cómo hemos hecho esta exposición, después a los expositores y después al público, si quiere acotar alguna cosa más. Señorita juez, por favor, tiene usted la palabra. Bien, ya hemos concluido con la parte de la exposición. Se han cumplido los tiempos, tanto en la parte teórica, práctica, debate y crítica. El agradecimiento al grupo expositor por la información que nos ha brindado. También a los compañeros que han participado en el debate. Y es que no se les tomaron en cuenta algunos. El grupo encargado, mi grupo ya tenía la lista de quienes levantaron la mano en orden. Si es que el docente lo permite, para después tal vez puedan hacer las preguntas que quedaron pendientes. Y ahora tocaría la parte de la extensión. Muy bien, muchas gracias colega. Muy buen resumen. Bien, quizás les faltó decir que en la primera parte solo hicieron 12 minutos y que después tuvimos más tiempo en lo que es la práctica. Que es un dato que merece atención, ¿no? Tenemos que nosotros saber aquilatar nuestro tiempo. Gracias. A continuación, las colegas expositoras tenían video cuando exponían, ahora lo han retirado. Si tienen algo más que decir, algo que, cómo se sintieron, qué datos quieren compartir adicionalmente, de dónde sacaron la información, cosas por el estilo. Les dejamos en el uso de la palabra a cualquiera de las expositoras. Gracias. 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 Bueno, colegas, espero que la información que le hemos presentado hoy día les sirva, les haya gustado, nuestra exposición. Hemos tenido algunas fallas, pero sirve para mejorar, para tener en cuenta y para no volverlos a cometer más adelante, ¿no? Y gracias por su atención, a todos por su participación. Gracias. 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 Quería, en la hora que hice mi consulta, yo fui la que preguntó por qué se le consideraba posición y no plaza, y lo que pasa es que no mencioné mi apellido y le quería decir que hubo, o sea, se me fue, hice solo mi pregunta, iba a decir mi apellido, pero no podía interrumpir a mis colegas que estaban preguntando, entonces quería mencionar eso, de que yo fui quien preguntó por qué algunos autores consideran producto, precio, promoción, plaza, y en este caso en vez de plaza nos hablaban de la posición, y me voy a ir a la quispeichuta, y eso quería corregirlo, colega, eso era nomás, por eso es lo que levanté la mano ahora. Gracias Rosmery, hay un dicho, disculpen que quizás les va a parecer grosero, pero es un dicho antiguo y lo utilizan mucho las abuelitas, ¿no? Y espero que para ustedes les pueda servir. El dicho dice, una sola vez lo capan al chancho. Ese dicho significa de que cuando yo cometo un error y aprendo de mi error, ya no lo vuelvo a cometer. Creo que eso le ha pasado a Rosmery, que hizo una buena pregunta, que merece un punto, pero que no dijo su apellido. Y es una persona especial, ¿no? Ya creo que ustedes le conocen más que yo, y yo ya he detectado que ella va a participar, sin duda va a llegar a 20 puntos, pero hay que le sirva esto como una lección para que sigamos perfeccionándonos. Ya, Rosmery, te deseo muchos éxitos de aquí en adelante. Bueno, regresando al tema, ¿hay alguna otra participación? Les gustaría ver las imágenes que les he presentado con respecto al Marketing Mix. Creo que podríamos pasar por ahí y después de eso entrar en mayor debate. Ya vuelvo entonces a presentar un nuevo enfoque o un enfoque que te puede traer otro ángulo de opinión. Bien. Bien. ¿Están mirando mi pantalla, por favor, si me comunican? Sí, colega. Sí, colega. Sí, colega. Ok, gracias. Aquí tenemos una diapositiva que nos dice que el Mix fue inventado por el señor McCarthy, si lo mencionaron, que tiene varios nombres, o sea, el Marketing y el CNKT es igual al de las 4 P's y es igual al Marketing de Masas. O sea, son formas de mencionarlo. Que son una herramienta del Marketing, la principal, y que tiene que ver con el Product, Promotion, Price, Place. ¿No? En inglés, por eso es que ya vienen a las 4 P's, porque si nosotros hablábamos en castellano sería Producto, Promoción, Precio y Lugar. Pues ahí ya no serían las 4 P's, ¿no? Entonces, utilizamos mucho lo que es inglés. Ya fue aclarado esto. En este cuadrito se indica que el Marketing Mix tiene las 4, Product, Price, Place, Promotion, y tiene, miren, varias palabras en inglés que nos vienen a recordar cómo es que se hace, ¿ya? Y podemos tomar, por ejemplo, el Product, para conocer el producto yo tengo que entender la Variety, que significa variedad, Quality, que significa cualidad, Design, que significa diseño, y así sucesivamente. Ok, entonces yo les pido que le tomen una fotito a este cuadrito y que si ustedes realmente quieren hacer Marketing, tienen que conocer esto y tienen que aplicarlo para sus empresas donde vayan a trabajar. O sea, cada una de estas palabras, conocer su traducción y además buscar aplicarlas. A ver, para que regalemos un punto, ¿alguien quiere participar conmigo? Yo le señalo 3 palabras y si sabe qué significan, le damos un punto. Tienen que decirlo conmigo, porque yo no veo en este momento sus manitos. ¿Cuál es? A ver, ahí hay una colega que quiere participar. ¿Cómo se ha pedido usted? Ispeichuta. Ispeichuta, muy bien. Te señalo una palabra y tú me dices qué significa, ¿ya? A ver, aquí, Allowens, ¿qué significa? No sabe. ¿Alguien sabe qué significa Allowens? Subsidios. Subsidios, este, de alguna manera, entonces, si yo tengo que saber el precio de mi producto que yo voy a vender, suponiendo que estoy poniendo una empresa que va a vender zapatos, entonces, yo tengo que saber mi lista de precios, mis descuentos, mi subsidio, o sea, cómo lo puedo yo subsidiar ese producto para que pueda ser más, ¿no? Payment period, o sea, los pagos por periodo, o los créditos, los términos de crédito. Fíjense cómo estas cosas te van a ayudar para poder mejorar. El caballero que dijo subsidios, su apellido. Chao Pérez Anticolero. Un punto a favor, por favor, le coloco. Ya, entonces, esto tiene que ver, mire, fíjese dónde está el target. El target está en el medio de todo. O sea, entre todo lo que yo voy a hacer y el marketing mix está el target. El marketing relacional es una evolución del marketing. Surgió después del marketing mix. No es que surgió paralelo o algo así. ¿Y qué significa el marketing relacional? Las cuatro Cs. ¿Y cuáles son las cuatro Cs? Cliente, característica, comunicación y comercialización. Tiene una relación con el marketing mix, sí. Este cuadrito también les debe ser muy importante para tomar decisiones cuando ustedes hagan marketing ya en una empresa. Acá tenemos las cuatro Ps. Producto, precio, promoción y punto de venta. Y dicen que esto es un monólogo. Y acá tenemos las cuatro Cs. Deben ser cliente, características, comunicación y comercialización. A esto se llama marketing relacional o el marketing de diálogo. ¿Sí? A ver, les voy a poner un ejemplito para que ustedes se entiendan. Digamos que yo tengo un negocio y vendo pantalones. Entonces, mis pantalones, yo quiero vender pantalones porque yo sé hacer pantalones y los quiero vender en Camaná. En Camaná me han dicho que hay alrededor de 300 mil habitantes. Todos usan pantalones, sí, tanto las damas como los niños, como los caballeros. Pero digamos que yo solo voy a vender pantalones a damas porque he detectado que son las que más compran pantalones, renovan su pantalón más rápido que los caballeros, que solo compran un pantalón y hasta cuando ya está muy viejito recién lo cambio. Entonces, como a mí he visto eso, quiero vender pantalones para damas. Entonces, yo puedo utilizar el marketing mix, es decir, producto, precio, producción o punto de venta y venderlos. O puedo utilizar el marketing relacional, es decir, cliente, carácter, comunicación y comercialización. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un ejercicio para que ustedes lo puedan entender. Yo tengo un capital y quiero poner una empresa en Camaná de pantalones, pero yo no sé a quién escoger para que sea marquetero allá en Camaná. Así que yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Le voy a entregar 10 mil soles a cada grupo. Ustedes son grupos desde el 3 hasta el 14, ¿no? Hasta el 16. A cada grupo le voy a entregar 10 mil soles para que compre tela, haga pantalones y venda los pantalones. ¿Ya? El que venda más pantalones y con mejor precio, es decir, logre devolverme mis 10 mil soles con mayor rentabilidad, ese será a quien yo elija para que sea mi representante de mis pantalones que tengo yo a nivel mundial en Camaná. Para eso, ustedes tendrán que decirme si conviene utilizar el marketing de masas, este de acá, que es un monólogo, o el marketing de diálogo. Le explicaré un poquito más. El marketing monólogo, o también de masas, es el que yo hago pantalones y yo pongo un maniquí, le pongo el pantalón y espero que vengan las personas a comprarme mi pantalón. ¿Ya? Y el marketing relacional es que yo, miren, acá dice comunicación, clientes. O sea, yo voy y le digo a mi cliente, oye, ¿cómo quieres que te haga tu pantalón? Le hago el pantalón, le vengo el pantalón. Ya, entonces ustedes tendrán que decirme cuál es el más efectivo en el lapso del tiempo. Recuerden a cada equipo, al equipo 3, al equipo 4, hasta el equipo 16, le estoy entregando yo 10 mil soles y él, en el lapso de un mes, yo voy a volver a regresar y cada uno me tiene que devolver, me tiene que contar cuántos pantalones vendió, cuánto ganó y, este, quién lo hizo mejor. ¿Ya? ¿Y qué utilizó? ¿Se utilizó el marketing monólogo o el de diálogo? Bueno, listo, son las 9 y 15, colegas tienen 5 minutos para juntarse en su grupo y después de 5 minutos yo voy a llamar uno por uno a los grupos, a cualquiera de los integrantes del grupo, no solo al que está primero en la lista o al que ustedes digan tal persona habla, a cualquiera de ellos y les voy a preguntar qué han hecho y cómo han hecho para poder resolver este ejercicio. ¿Ya? ¿Lo han entendido? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Por favor, si me informan. ¿Nadie lo ha entendido? ¿Yampiero, lo has entendido? Solo entendí, profe, que nos va a repartir a cada grupo 10 mil soles y que tenemos que lograr la mayor cantidad de ventas para devolverle ese dinero. Ajá, no solo me van a devolver los 10 mil soles, sino cuánto más de dinero, o sea, lo que ganaron. Ya, y yo voy a averiguar, pero solo disponen de un mes y tienen que aplicar o el marketing mix o el marketing relacionado. Ahora sí, corre tiempo, colegas. Son las 9 y 17, le vamos a dar hasta las 9 y 22, para que ustedes se conversen y después me digan cuál es el que tienen que aplicar para ser el ganador de este concurso de vender pantalones, ¿no? Aparte de ganar puntos, van a ganar también que van a ser el representante de esta empresa mundial de pantalones. Con lo cual, ahí sí van a ganar mucho dinero. Listo, procedan por favor, 5 minutos. Gracias. 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 Colegas las 9 y 23, a ver, invitamos a Soledad Ollachica. Por favor, tengan la mano en el mouse para poder activar su micrófono. Tenemos 6 minutos para que participen de 6 grupos. Soledad Ollachica. Sí, colega. Ya, díganme ustedes, ¿de qué grupo es? Somos el grupo 6. Ya, el grupo 6. Díganme, ¿ustedes qué marketing deciden? ¿El relacional o el mix? Nosotros hemos decidido el marketing mix. El mix, ya. ¿Cuántos pantalones, al cabo de un mes, cuántos pantalones han vendido? No, vamos a hacer una cosa, ¿ya? Descartado el grupo 6. A ver, ¿qué grupo cree que lo ha hecho bien? ¿Hay algún grupo que cree que ha hecho bien el ejercicio y que ha logrado venderlo o no? Ninguno. Ninguno. Bueno. Entonces, queda eliminado, descartado el ejercicio. Levantó la mano Berchelle. ¿Qué nos puede decir? Ya, colega. Lo que nosotros hemos avanzado es, primero, vamos a implementar lo que es el marketing relacional, no el mix. Como usted ha dicho, nos va a dar 10.000 soles y nuestra meta es, durante este mes, vender entre 450 a 500 pantalones, desde un precio mínimo de 50 soles para arriba, lo cual podría llegar hasta triplicar, aparte de devolver los 10.000 soles a duplicar las ganancias. Y todo esto lo haríamos con todo esto de la pandemia, utilizar y enfocarnos más en lo que es la promoción por las redes sociales. Abrir una página en Instagram, donde podemos ofrecer nuestros productos, publicación en lo que es Gmail, también hacer encuestas hacia los clientes que tengamos para saber si es que están satisfechos con nuestra marca, lo que nosotros estamos ofreciendo y cómo es que nosotros podríamos mejorar para así poder fidelizar más a nuestros clientes, que básicamente es de lo que trata este tipo de marketing, el marketing relacional. y también hacer lo que son los productos personalizados hacia nuestros clientes. Bien. Tener en cuenta sus preferencias. Le agradezco su participación y mire usted, solo estamos hablando con un grupo, si hablaríamos con todos los grupos, nos haría muy extenso para poder escucharlos a todos. El caso es un caso muy común en la vida real, o sea, decidir qué cosa voy a hacer. Y por eso les vamos a dar hasta la próxima semana para que puedan participar, porque esta práctica es fundamental, pienso yo, para realizar el trabajo. Vamos a darles algunas condiciones para su presentación. En la parte de extensión de la próxima semana, vamos a destinar un tiempo para que ustedes vayan a exponer. Ustedes en realidad son 14 grupos. Cada grupo va a tener un minuto y va a tener la posibilidad de presentar, un minuto como máximo para hacer su exposición. Además, va a tener la posibilidad de presentar una diapositiva, solo una, en la cual nos digan tantos pantalones vendí, cuánto vendí, cuál fue el precio que vendí, en tal tiempo. Recuerden que las condiciones son iguales para todos. Ustedes tienen de capital 10 mil soles y disponen de un mes para poder vender. O sea, al cabo de un mes yo paso y les pido que me den la plata de los 10 mil, más todo lo que hayan ganado en extra. Entonces, un factor de calificación va a ser cuánto más han vendido. O sea, si alguien me dice 12 mil, está bien. Si alguien me dice 13 mil, el de 13 mil está ganando. Si alguien me devuelve 18 mil, el de 18 mil está ganando. Si alguien me dice no vendí, bueno, esa persona está perdiendo. Y me tiene que decir si utilizó el marketing relacional o el marketing mix y el por qué. O sea, cómo, por qué lo utilizó. ¿Ya? Ojo, si alguien me va a decir, voy a poner, como le acaba de decir la señorita, voy a poner una promoción por internet y voy a vender ya. Yo quiero comprarte, estoy en Arequipa. ¿Cuánto me cuesta el envío? Ahí hay un costo adicional que tiene que salir de la empresa. O sea, calculen todo eso para saber realmente cuánto es su ingreso, cuánto es su ganancia. No se trata de decir, vendí pues mis pantalones, pero, o sea, ¿qué costos, no? ¿En qué costos he incurrido? Entonces, tienen que juntarse, conversarse y presentar la próxima semana este ejercicio. El equipo que gane obtendrá dos puntos a favor, cada uno de los integrantes del equipo. Yo llamaré a cualquiera de ellos para presentar. Lo último que quería presentarles al término ya de un minuto es la diapositiva correspondiente a las 7 P's. Estas 7 P's se utilizan para servicios. Las 4 P's generalmente es para productos. Ya, como por ejemplo, esto yo vendo pantalones, yo vendo camisas. Pero si yo vendo, digamos, soy un restaurante o soy un dentista que da un servicio, entonces yo puedo utilizar las 7 P's. Está compuesto por las 4 P's conocidas, más people, que significa como conocer a la gente, más el proceso que yo realizo, si es que estoy vendiendo ceviches como proceso mi ceviche, o como el factor que marca la diferencia. O sea, ¿qué cosa marca la diferencia? ¿Por qué vienen a mi cevichería y no van a otra cevichería habiendo tantas otras? ¿Por qué voy a tal dentista habiendo tantos dentistas? ¿Por qué voy a tal? Ya son las 9 y 30, se ha cumplido el tiempo. Creo que he despertado el interés de aprender un poco más. Queda pendiente el ejercicio para la próxima semana. Al grupo número 12 va a comenzar a hacer su exposición de Aura. Entonces, yo dejo de compartir para que pueda compartir. Vamos a elegir a una persona que quiera ser juez. Buscamos a la persona que tiene menos puntos generalmente. Jonathan Medina, ¿podría ser juez? Disculpe, colega. El colega Jonathan no ha asistido a clase. Ajá. Cintia Pinto. Sí, colega. ¿Puede usted ser juez de esta exposición de media hora? Sí. Muy bien. Entonces, ya tenemos juez, los expositores, es decir, el grupo 12. Para presentar su Aura puede compartir su pantalla. Y yo voy a cortar la grabación para que no nos vayan a eliminar el video que difundimos en Dutica. Tenemos la grabación. Gracias. Gracias.